En una fiesta yo me enamoré De una muchacha bonita de verdad Pero había otro que la quería Con tanto amor que no pude imaginar Enseguida yo la invité a bailar Y poco a poco la llevé pa' rinco Pues no sabía que un hombre enamorado Era más guapo que cualquier león Sin perder tiempo el tipo se acercó Poniendo cara como de pelear Y los muchachos que estaban en la fiesta Enseguida empezaron a gritar Tú la quieres mucho Tómese la rinpía Tú la adoras Tómese la rinpía Tú la ceras Tómese la rinpía Tú la amas Tómese la rinpía Ay, tú la amas Tómese la rinpía Oye, quítate Que son los Kenton a la cabeza Tómese la rinpía Tómese la rinpía Tú la amas Tómese la rinpía Tú la amas Tómese la rinpía Tómese la rinpía Tú la amas Tú la amas Tómese la rinpía Tú la amas Tú la amas Tú la amas Tómese la rinpía Tómese la rinpía Tú la quieres mucho, cómete la rispía Tú la quieres mucho, cómete la rispía Tú la quieres mucho, cómete la rispía Tú la celas, cómete la rispía Tú la adoras, cómete la rispía Tú la amas, cómete la rispía Tú la vibas, cómete la rispía ¡Ay, tú la celas! ¡Cómete la rispía! Tú la quieres mucho, cómete la rispía ¡Ay, tú la celas! ¡Cómete la rispía! Va a seguir Cómete la maibao